¿Vieron la foto de mi abuelita con su salchicha? Sí. ¡Ay! No, la salchicha bien grande y gruesa. Yo estoy orando en este momento. Estoy sintiendo el poder del Espíritu Santo que me está entrando en este momento. Para que suavice esos corazones como suavizó los corazones de mis padres. Para quitarnos ese corazón de piedra, de odio, de rencor y darnos el corazón listo para amar. Listo para perdonar. Listo para abrazar. Listo para callar la boca. Ustedes hagan esto, por favor, en sus vidas. Aquí no hay niños. Los alemanes no tienen niños. Tienen perros y gatos porque hay mucha riqueza. Son bien billetudos. Aquí es donde hay gente billetuda. Entre más billetudo, más... Tienen tu perro y tu gato. No quiero hijos. Y pidan a sus ancianos, a sus papás, a los asilos. Me duele mucho mi corazón cuántas familias rotas, destruidas y muchos de ustedes viven esas consecuencias. Porque piensan que van a encontrar algo mejor. Que la vieja que te cierra el ojo en el trabajo es mejor que tu esposa. O que vas a encontrar uno mejor que el que tienes. ¿Cómo están todos? ¿Quieren que pruebe este charro de oro? ¿No? ¿Dice charro o cómo? Chaparro. Chaparro. Yo no soy tan chaparro. Ok, a ver. Si quieren que pruebe tienen que comentar y compartir. Ustedes. No es que la gente está conectado. Están conectados pero no están comentando. Están solo esperando a ver qué va a hacer. A ver cómo es eso. A ver cómo es eso. Sí, pruebe. Sí, jueguito. Oh, ¿eso no está fuerte? No, pruebe el otro. Pero el más fuerte es este. Eso es como agua. Ah, sí. Es que nosotros en Polonia tomamos vodka. Ah, bueno, este no no acerca el vodka. No. Eso no está fuerte. Yo ya no quería ser sacerdote. Por el resentimiento que sentía yo en mi corazón hacia mis papás. Porque mis papás al divorciarse yo me fui a vivir con mi madre y después de un tiempo mi mamá metió a un hombre en la casa porque le ardía el culiacán Sinaloa. Tenía su culiacancío ardiente y metió a un hombre después de meses. ¿Por qué? Obviamente yo todavía estaba reviviendo toda la situación de mis papás. Todo estaba súper fresco. Yo quería a mi familia para atrás. Tener mi familia de nuevo. Quería tener yo a mis papás juntos. Yo quería tener a mi familia y ella me mete a este hombre. ¿Por qué no están ustedes comentando? Eso no les gusta. O sea, los chistes sí les gustan. Pero eso de pensar de que para poder vivir tienes que morir no les gusta. Si el grano de trigo no muere no da fruto dice Cristo. Para poder vivir tienes que morir. ¿Te has muerto? Estoy preguntando. Les deseo muerte a todos ustedes. Muerte de una vida falsa. Para poder vivir la vida verdadera. Para que el verdadero tú viva. No el falso tú. El tú que pretende. El tú fingido. Que siempre me decía yo te voy a ser hombre me decía y me tenía a mí peleando con un gallo. Quería que yo matara al gallo con un palillo. Además de eso con una una aguja no me la metía en en la piel así y no podía yo llorar porque tienes que ser fuerte te voy a ser fuerte decía él. Además de eso él mató a mi perrito y hizo manteca de ese perro y yo tenía que comer esa manteca. Ese era mi abuelo. Pegaba a mi abuelita era alcohólico llegaba todo alcoholizado todo borracho y la pegaba a ella y me pegaba a mí a mi hermano y nos hacía la vida imposible era así de macho nunca lloraba nunca demostraba sus emociones pero ese día cuando yo lo estaba limpiando de su caca todo débil él empezó a llorar la la lalas